Bueno, es bastante sencillo, ¿eh? Haced lo mismo que nosotros y ya está. ¡Enricio! Vamos todos a bailar, el baile es sin uno. Un baile sensacional que gusta todo el mundo. Muy atento tienes que estar a las indicaciones. Y aprenderás a bailar como los cirulones. ¡Cirulín! ¡Cirulúa! ¡Cirulín! ¡Cirulúa! Coge a tu cirula por la letrita izquierda. Y siguiendo este combate, saletea con ella. Ahora, como es loquito, vamos con la derecha. La que tiene que alejar, pues salga en la izquierda. ¡Cirulín! ¡Cirulúa! ¡Cirulín! 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 Ahora sube para arriba, ahora va para abajo, mientras que tu cirurita sigue rimaneando, cirurí, 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 cirurí. Aquí ha ido la cadeneta, vamos para el baño, todos al mismo compas, como en el rebaño, haremos la media vuelta, desde el mar de meado, y ahora ya sabes bailar, este baile sigue rimaneando, cirurí, 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 cirurí. Otra vez, cirurí, 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 cirurí. Primero derecha. ¡Ey! ¡Coge manzana! ¡Gracias! ¡Os lo merecís todo! ¡Gracias! ¡Gracias!